Muy buenas gente, hoy iniciamos nueva historia en el canal con un nuevo juego, en este caso se trata de Final Fantasy VII Remake. Vale, perfecto. Tenemos pantalla de inicio. Nueva partida, lógicamente, no tenemos ninguna. Normal, configura los controles de cámara, que puede rotar con R, vale, o sea que con el stick puedo rotarlo. Yo creo que vamos a poner el normal, eje vertical, rota la cámara como otros normales en el horizontal y controles invertidos en el vertical. Vale, vamos a poner la cámara normal y luego ya fuchicaremos un poco. Selecciona la dificultad del juego. Si lo deseas podrás cambiarla tras comenzar la partida desde la opción Sistema, ajustes del menú principal, vale, el clásico. Que ataca automáticamente en combate para centrarte en el menú de acciones. Fácil, selecciona este nivel de dificultad si prefieres disfrutar de la historia sin emplearte a fondo en los combates. Y normal, si quieres que los combates supongan un desafío moderado. Vamos a ponerlo en normal, si luego nos arrepentimos pues lo bajamos a fácil. Pero la verdad es que creo que sería un error, básicamente, que el juego tuviera los típicos, es decir, que fuera igual que el de Playstation 1. Porque básicamente si tienes la potencia de la Playstation 4, pues puedes aprovecharlo muchísimo más. Y puedes hacerlo un juego más libre, que puedas atacar libremente mediante comandos, combos y todo lo demás. Sería bastante aburrido, en mi opinión, que fuera igual que el clásico juego. Que sí, que era la hostia, pero... a ver... Ha cambiado mucho la industria de los videojuegos en estos años. Pero bueno, está bien. Se lo han currado porque si os fijáis, ya en el inicio, nos decía que incluso podíamos escoger el modo clásico. Vamos, lo típico que escoges es atacar y punto, ya se encarga el personaje de atacar. Vale, gráficamente está bastante bien. Aparte, como siempre, no decepciona el tema de bandas sonoras. Graficazos. Buah, el típico parque. Mira que vas a pasar veces, por lo menos en el Final Fantasy VII de Playstation 1. Pasabas la hostia de veces por ese parque. Ahí está la torre, extrayendo energía a Mako, si no me equivoco. Si mal, no recuerdo. Vale, al lío. Vamos. Quiero empezar a jugar. Aquí está Aeris. Que es una de las protagonistas del juego, digamos. Vamos a ver. La florista, básicamente. Aeris se dedicaba a vender flores. De hecho, por si no lo sabéis, es decir, después del Final Fantasy VII salió otro juego que fue el Crysis Core para Playstation portátil. Es decir, la PSP. Y básicamente, ahí se narra un poquito la historia antes de Final Fantasy VII. Que, por cierto, lo jugué. No lo tengo en el canal. Pero sí que lo jugué. Y estaba bastante bien. Desde mi punto de vista, os lo recomiendo. Vale, si mal no recuerdo. Esto es Midgard. La ciudad de Midgard. Y aquí viene el tren. Y nosotros vamos dentro. Ahí vamos nosotros. Bueno, en este caso, Claude. Aunque no sé si nos dejará personalizar el nombre. Ahí vamos al lío. Reactor de Mako número 1. Y aquí empezaba el juego. Madre mía, gráficamente es brutal el cambio. Vale, aquí están varios de los compañeros del grupo Avalancha. Que básicamente somos nosotros. Nos hemos unido al grupo Avalancha. Lo veréis más adelante en el juego. ¡Vámonos aquí, Murk! ¡Vámonos aquí, Murk! ¡Vámonos aquí, Murk! ¡Vámonos aquí, Murk! ¡Vámonos aquí! Vale, por ahora... ¿Con el triángulo? No, cuadrado. Cuadrado, espada. X nada. Redondo nada. Triángulo nada. Y el resto de los botones, nada. Dejadlo en el menú. Un momentito. Renodar la pantalla. No, no hay nada para configurar. Vale, ahí aparecen los soldados. Y anda ahí. Tu turno. Te toca. Vale, pulsa cuadrado para que Klaus ataque a los enemigos. Como ya hemos visto. Mantén cuadrado para asestar un golpe que alcance a varios enemigos cercanos. Ajá. Vale, le damos a... Vale, mantenemos cuadrado. Perfecto. Pulsamos varias veces. Madre mía. Eh, ahí hay algo. A ver si puede coger algo. No. Trofeo ganado. Destreza de soldado. Vale, perfecto. Eh, espera. X menú de acciones. A ver. Tengo curiosidad por saber cómo controlo. Ah, vale, vale. O sea que con el stick nos movemos. Y con esto controlamos objetos. Podemos echar pociones incluso. Vale. Está guay. Hechizos. Tenemos que ir a la izquierda, ya lo he visto, pero... ¿Quién de la mierda? Las manos donde puedo verlos. Vale, no pasa nada. Ellos ahí agachados y yo me encargo de todo. Ven, ven. Vale, igual que antes, mantenemos pulsado el cuadrado. No, la barra de BTC se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, abajo. La barra de vitalidad está compuesta por dos elementos que se llevan con el paso del tiempo y al atacar a los enemigos. Intenta rellenar los elementos de la barra de BTC atacando en combate. ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Va a adelante! Cuando rellenes al menos un segmento de la barra TATÁ, puedes emplearlo para realizar una de las acciones BTC disponibles, como utilizar habilidad, lanzar un hechizo o usar un objeto. Pulsa X para seleccionar la acción que deseas ejecutar. ¡Va a adelante! Si me voy a otras. Pulso X, habilidades. Vale, separa todo. Audacia o carga preforante. Vamos a probar a Audacia. Sentir a la B. ¡Oh, mierda! ¿Es un operador de soldado? Ah, estábamos lejos. Vale, así me protejo, además así nos quita vida, con el R1, perfecto. Vale, es decir, que cuando nos acerquemos a ciertos iconos, va a hacerlo automáticamente. Por ejemplo, este icono de aquí, cuando nos acerquemos, lo salta automáticamente. Perfecto. ¡Llegué la arma! ¿Tienes esto? Sí, lo que dijo. Bien. ¡Vamos con nosotros! No puedes entrar alrededor. Atacamos. Menuda acciones, habilidades, carga perforante. Vale, está bastante bien. Es cuestión de acostumbrarse como todo. Pero la verdad es que gráficamente es espectacular. Máquinas expendedoras, pum pum pum, nos vamos para arriba. Me está costando un pelín controlar la cámara. Vale, pulsa triángulo para abrir cofres, hablar con otros personajes o interactuar. En ciertas ocasiones aparecerá mantén sobre el icono, en cuyo caso deberás mantener pulsado triángulo. Pues vale. Vale, dos pociones. ¿Cómo vamos de vida? Bueno, casi. ¿Cuánto recupera la poción? Casi doscientos. Recupera trescientos cincuenta. Vamos a tirarnos una. Por si acaso. Vale, en Milgar a veces encontrarás cajas de Sienra que puedes destruir con tu arma pulsando cuadrado. Perfecto. Consumibles. ¿Qué pueden tener? Que usar a lo largo de la aventura. Pociones. Restablecer virtualidad. Esquirlas de Mako, cuyo efecto de recuperación de puntos mágicos es inmediato. Vale, o sea que tenemos para recuperar los puntos mágicos. Ah, vale, que vamos a ir. Perfecto. Entonces, ahora... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es que es uno de nosotros ahora? ¿Es que es uno de nosotros ahora? Él ha cogido bola, este... ¿Qué es el nombre de él? Cloud. Cloud Strife. Y él no es un soldado ni más. Aún no podemos personalizar el nombre. Pero aún, él es profesional. No como el resto de nosotros. Estoy feliz de tenerlo. Sí, sí. Vamos a tener un gusto para la vista. Vale, le gustamos a la chica, tendría que estar tía para no fijarme. ¿De acuerdo, Cloud? ¿Me hay que entregarás de que no nos pase nada? No, Cloud. Yo diría que ni la misma fe... ¿No? ¡Ahora mismo! ¡Dale un descanso! ¡Oh! ¡Apienso se han sacado la puerta! Vale, quieren abrir la puerta, si no me equivoco, era esta de aquí de al lado Y allí está Barrett, vamos a entrar a hablar con Barrett A ver qué nos cuenta Esas pintas de tipo duro Pasando olímpicamente Por cierto, por si no os habéis fijado, le falta la mano derecha Y básicamente tiene una arma integrada Es la habilidad del personaje No estoy hablando de Barrett, por si estáis un poco perdidos Bueno, vamos allá Nuestro objetivo, ya os lo voy contando yo, va a ser destruir una de las centrales Mako Vale, pulsa R3 para fijar tu objetivo y vuelve a pulsarlo para desmarcarlo Lo puedes fijar otro objetivo con R3 Vale, ya lo estaba haciendo Vale, perfecto Vamos a cargar la barra de BTC Vamos, todo Como se mueve, chaval Vale, yo estoy tonto porque tengo ahí para estar A ver, hechizos Piro, vale, no vamos a gastar magia Ahora mismo Carga perforante Madre mía, nos ha costado matar al chucho Un momentito, gente Que estamos subiendo la pantalla Ahí está Es que me está costando ver en estas zonas oscuras Tenemos un foco Nada destruible Vale, no quiero dejarme nada Vale, ellos van por arriba Muy rezagado El ascensor está allí No tardes más Vale, perfecto Siga a los miembros de Avalancha Vale, rompemos cajitas Pillamos cosas Triángulo para interactuar Como os han comentado antes Perfecto Y ahora debería aparecernos alguien Para pelear Perfectísimo Tenemos compañía Vale, yo me carro Maldito chucho Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a tirar una habilidad Carga perforante Perro guardián Y fallamos La madre que lo trajo Vale Vale, no pasa nada Está bien Porque por una parte No es tan fácil Tienes que tener en cuenta Si los enemigos se mueven O no Para poder hacer los Los límites Que aquí en este caso Le llamo ataques especiales Pero bueno En el juego original Era los límites Vale, ahora no hay nada Vale, ahora no hay nada Voy a explorarlo todo Vale, perfecto Vale, perfecto La verdad es que me ha encantado El típico control Que le han puesto al juego Es decir Lo que quizás no me gusta mucho Es la cámara Porque me está costando Controlarla Pero lo que es el La libertad que te da Atacar así libremente Creo que es Es acertado Para esta generación De consolas Y bueno También han puesto El modo clásico Que no está nada mal Para la gente Que simplemente Quiera disfrutar De la aventura Incluso tiene varios niveles De dificultad Lo cual está genial Vale, hay que mantener pulsado No sabéis que hacer Moveos Cloud, vamos Vete el culo Move your fucking ass I'll secure our escape route Okay You'll go I'll catch up with the others Tú continúes Ríyéndote con los demás Vale, perfecto Vale, esto es La zona esta La mítica zona Donde Había un montón de Sitios para esconderse Para cruzar Creo que sí No, todavía no Esto es la entrada No olvides suscribirte Que es completamente gratis Y aquí te dejo La lista de reproducción De Final Fantasy 7 Remake Además del próximo vídeo El siguiente capítulo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!